¿Qué es el baño? ¿Qué es el baño? ¿Qué es el baño? ¿Qué es el baño? Este, ojo, este no trae cerámica y maltrata mucho nuestro cabello, así que uno lo puede hacer cada ratito. Y este la he comprado en un Target, este la compré en Texas, me costó, no me acuerdo si les dije 27 dólares, no me acuerdo, discúlpenme. Y esta más chiquita la compré aquí en California, también es de la marca de Revlon y es más chiquita y es igual, trae cerámica, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué vamos a hacer entonces cuando tengamos algo así que no trae mucha protección para nuestro cabello? Pues bueno, vamos a utilizar un protector técnico para nuestro cabello. Este es mi favorito, es Beyond the Sun, se llama Smooth Criminal. Y por qué me gusta, porque aparte de que me protege el calor, no me lo deja brilloso, yo no quiero que me quede brillito. Si yo quisiera, uso otro que también tengo que me guste que le dejo un brillito. Este está muy padre porque también para los chavos que usan algo que haga calor en su cabello no les va a ver brillosito. Entonces, aunque traigan excepciones, tenemos que cuidarlas, porque nos costaron caras, ¿verdad? Entonces yo lo voy a poner en todo mi cabello. Tráiganse su cabello así en dos, hacia adelante. Y vamos a empezar a trabajar con esto. En esta parte de aquí detrás, no importa si muchísimo, que les quede perfecto, porque el cabello de arriba se se lo ha cubrido, ¿ok? Así que, seleccionense ustedes mejor que de medias a puntas, ahí sí les quede muy bien. Presiono, vean cómo estoy haciendo. Vean cómo está ahí el cabello metido en unas ondas. Luego así, me queda un ratito, no muchísimo, y veo dónde quedó el final y ahí pongo lo que falta. Ok, esta parte que ya me gustó mucho cómo ha quedado, la hago a un lado y voy a trabajar ahora esta parte. Recuerden, la pinza, la pinza no tiene forma, la pueden usar hacia arriba o hacia abajo. Yo en esta ocasión la uso hacia abajo porque me gusta más la ondita, ¿sí? ¿Ok? Bueno, presionan, acuérdense, sueltan y donde se quedaron vuelven a poner otra pinza, digo la tenaza, la guaflera de estas marcas Reblon. Y les vuelvo a pedir una disculpa por el ruido que hay en el baño, no lo puedo quitar, se los prometo. Estoy sola, no hay quien me grabe y quiero aprovechar la oportunidad porque va a ser año nuevo. Porque a lo mejor te gusta y te quieres peinar así, ¿verdad? Ok, entonces, apunta, aquí está. Acuérdense que el cabello lo protegí muy bien con un, obviamente, protector térmico, valga la redundancia. Vean, qué lindo. Bueno, voy a hacer este de aquí también para que vean. Ya después, ya lo sigo haciendo sola, ya les voy enseñando el resultado. Estoy mezclando mi cabello junto con las extensiones, ¿sí? Para que la onda se vea así, toda uniforme. Porque de otro modo, a lo mejor le puedo hacer a mis extensiones y luego mi cabello. Y al momento de ponerlo, no empatan. Empatan, no empatan, empatan. Y se ve un chino arriba y uno abajo y eso no queremos, ¿verdad? Bueno, este es el resultado. Bueno, está padre, sí, 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 me encanta. Pero bueno, todavía falta esta parte. No sé si seguir con la misma grande o cambiarle ya a la chiquita, porque sí es una parte importantísima de mi cabello. Es mi cabello natural. Este, me lo voy a peinar así a la mitad. Se me hace que le voy a cambiar a la chiquita para que se vea más... Sí, chiquita. Ya me hice esta parte de aquí. Recuerden que cambié a las más pequeñas. A las... Yo creo que si son las más pequeñas, este ha sido el resultado. Y lo voy a hacer enfrente de ustedes. Perfecto. Aquí hay que tener más cuidado. Lo voy a separar en dos partes. Una va a estar acá. Mi cabello está bien, bien, bien protegido para usar este tipo de planchas porque no traen cerámica. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí voy a separar en dos. Pusieron de poquito a poquito. Y aquí empiezo a ser. Te quedo un ratito, como si fuera una tenaza normal. No se quede mucho porque se les puede malatar su cabello. Luego... Ahí se van viendo las onditas. Donde sea la última. Más o menos calculas tú ahí, que ahí se vería bien la otra. Y ahorita les voy a enseñar. Vean. Aquí fue. Entonces aquí. Aquí pongo mi plancha. Si tienes el cabello muy chino, pero lo quieres hacer así también, yo te sugiero que lo seques con la secadora y un cepillo. No lo planches para luego hacer todo esto porque no va a funcionar. ¿Ok? Pero sí quítale, relaja tu rizo. E inténtalo. Ya casi es hora de irme a verlos, conocerlos. A ver si me reconoce con los pelos tan chinos. ¡Ay, qué bacián! Se ve bonito, qué gusto. Yo me siento demasiado china. Ahorita voy a ver cómo me peino. Pero está padrísima la tenacita, ¿verdad? Cuídense mucho el cabello porque estas no traen cerámica. Tengan cuidado. Gracias por verme. Disculpen el ruido. No lo hice ahora. ¡Adiós! ¡Adiós!